¡El gobierno entiende! ¡El poder judicial se defiende! ¡Nosos privilegios son nuestros derechos! Quiero que venga el presidente y que se para aquí un día en un juzgado de distrito, en un tribunal colegiado, y que vea las jornadas que nos llevamos. Porque aquí sí tenemos hora de entrada, señor presidente, a las nueve de la mañana, pero no tenemos hora de salida. Es así como Lourdes, madre soltera que trabaja en el Poder Judicial, reclama al presidente Andrés Manuel López Obrador los señalamientos de que en este organismo de impartición de justicia no se trabaja. Desde las ocho de la mañana comenzó la protesta de los trabajadores de la Judicatura. Lourdes tuvo que llevar a su hijo a la protesta porque no tiene quien la apoye en su cuidado. El pequeño acude al Centro de Desarrollo Infantil de la Judicatura Federal, que en estos momentos está sin servicio. Es una prestación que le permite trabajar mientras el pequeño se encuentra en un lugar seguro y supervisado por maestras. Pero no es la única afectada. Otros compañeros ahora tienen que buscar quien cuide a sus hijos, porque no hay en dónde dejarlos mientras protestan contra el anuncio de recorte a sus prestaciones. Entre mi esposo y yo, pues viniendo a defender nuestros derechos y uno turnándose para cuidarla, porque no tenemos tampoco quien no las cuide. Entonces el CENDI es muy importante también porque no tenemos dónde dejarlos como padres de familia y trabajadores del Poder Judicial. Los diputados de Morena y sus aliados aprobaron la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial para darle los recursos al gobierno federal. Y eso consideran afectar a sus condiciones laborales y el futuro de los trabajadores del Poder Judicial. Mientras continuaba la manifestación, una maestra acudió a la Judicatura para ver si podía apoyar a sus alumnos. Señor presidente, nosotros estamos a cargo de los hijos de las madres trabajadoras del Poder Judicial, las cuales laboran aquí, que tienen horario de entrada, pero no de salida, las cuales también son trabajadoras, son responsables y nosotros también somos trabajadores del Poder Judicial. Y si usted empieza a recortar todos estos fideicomisos, también nosotros salimos afectadas, también nosotros somos madres trabajadoras. Poder unido jamás será vencido, poder unido jamás será vencido. Es el tercer día de protestas. Los trabajadores mantienen la esperanza de que se dará marcha atrás de la desaparición de los fideicomisos. Además de la incertidumbre, se sienten decepcionados y enojados por los señalamientos del jefe de ejecutivo en su contra. Quiero hablar desde mi experiencia personal como madre de familia, como trabajadora del Poder Judicial, que está haciendo carrera judicial también. Lo difícil que ha sido para mí el poder combinar mi papel de mamá con el querer crecer profesionalmente, que implica dejar a nuestros hijos, dejar a nuestras familias, el tener que dividirnos, porque es mentira que nosotros no trabajamos. Nosotros trabajamos siempre de 9 de la mañana a 10 de la noche, 11 de la noche, no tenemos horario. Estamos siempre disponibles. Los juzgados de distrito están disponibles las 24 horas, los 365 días del año. Afirman que el discurso del presidente de la ciudadanía en contra de los trabajadores de la Suprema Corte y de todo el Poder Judicial. También estamos a favor de la ciudadanía, apoyando a la ciudadanía. Nuestro trabajo son ellos, nosotros trabajamos para todos. El trabajo que realizamos es defendiendo los derechos de todos y las resoluciones. Tanto Lourdes como todos sus compañeros a nivel nacional mantendrán la protesta y el paro del Poder Judicial por lo menos hasta el 24 de octubre, cuando el Senado analice la iniciativa para la desaparición de los fideicomisos. Vi su mañanera que nos pasamos de vacaciones, que en huelgas, en... Por Dios, es la primera vez que nos manifestamos y nos estamos manifestando porque no puede seguir afectándonos de esa manera. Entonces, que venga el señor que se presente un día ante un juzgado, que venga uno de sus diputados a presentarse a una jornada laboral, porque profesionalmente también estamos mejor preparados que todos ellos. ¡Todos uno y nosotros! ¿Cómo están amigos? ¡Excelente día! ¡Excelente día! ¡Ay! Primero de noviembre, ya en los últimos dos meses y estamos mero en la celebración mayor. Es una de las celebraciones fuertes de México, ¿no? No mucho que celebrar este año específicamente. La tragedia en Guerrero cada día sale más a flote y cada día también se va mostrando más la miseria de López Obrador como ser humano y luego la ineptitud de él como presidente. Bienvenidos todos a la Red de Información Digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll en este podcast, donde vamos a platicar de algo que nos ha sorprendido. López Obrador retó al Poder Judicial, a la Suprema Corte, a todos los que odia en este poder para que los fideicomisos que están peleando, que inclusive ya ganaron la desaparición de los mismos en el Senado, pero que también ya entró en vigor un amparo temporal, de eso vamos a hablar en la noche, del amparo temporal, pues la guerra legal la empiezan a ganar en el Poder Judicial, ya están detenidos. Sin embargo, ya es un tema bien difícil, porque miren, es una trampa también brutal. Porque el Poder Judicial puede determinar, o mejor dicho, los magistrados pueden determinar que los fideicomisos del Poder Judicial se queden donde están y que se vaya el carajo López Obrador. Pero ese va a ser el argumento, el argumento para que estén diciendo, ya ven, si se quieren apropiar el dinero, si quieren. Y entonces, ya eso ya como que ya lo chupó el diablo. López Obrador hábilmente, como es un porro de primera, hizo una propuesta para que este dinero del Poder Judicial que corresponde a los fideicomisos se vaya directamente a reconstruir Acapulco. Así de claro. Que se utilicen los 13 mil millones de los fideicomisos para que se vayan. De hecho, López Obrador incluyó todo, los 15 mil millones. No solamente los 13 mil que ya ganaron, sino todos. A ver, todos los recursos que tienen el poder que se vayan a la reconstrucción de Acapulco. Por cierto, muy chingón me salió. Porque, a ver, que le proponga a la Sedena que también se deshaga de sus fideicomisos. Digo, si vamos a empezar a pedirles a todo mundo que se deshagan de sus fideicomisos para reconstruir Guerrero, en la Sedena hay fideicomisos nuevos y fideicomisos que ya tienen su tiempo y su buen guardadito. Entonces, creo que sería también una muy buena opción. Vamos a ver rápido, rápido. Me choca poner a López Obrador, ustedes lo saben, pero aquí es importante el contexto. Es importante tener el contexto. Porque Norma Piña le dio la vuelta a López Obrador bastante interesante, como siempre. Vamos a ver un video. ¿Qué les propongo? A los integrantes del Poder Judicial. Un acuerdo. Que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco. Y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos. Para que le llegue a la gente de Acapulco. Lo estoy ya dando a conocer. O sea, es que... Bueno, ahí está López Obrador, como siempre. Tendríamos que esperar. Queriéndose pasar de listo, proponiéndole al Poder Judicial que se destinen, vuelvo a insistir, no los 13 mil que ya de por sí ya ordenaron que se extingan. No, los 15 mil. Aquí hay dos cosas muy importantes. Uno, varias preguntas. ¿Por qué López Obrador propone que se destinen 15 mil millones de pesos a fideicomisos si se supone que ya el Congreso, el Poder Legislativo, ya autorizó la desaparición de los mismos? O sea, ya no entendí. ¿Ni López Obrador cree en su propuesta? López Obrador está proponiendo que se destinen los 15 mil millones, no los 13 mil. Pero a ver, ¿por qué propone algo que se supone que ya no existe, que ya desapareció? Si él estuviera muy seguro de la iniciativa que propuso a través de Morena, pues está proponiendo algo que ya no existe, algo que ellos ya se encargaron de desaparecer. Yo que Norma Piña, porque además Norma Piña le contestó muy chingón, pero yo también le hubiera contestado a Norma Piña. Oiga, presidente, de los fideicomisos que usted menciona, nada más aclárame dónde, cómo le hacemos, porque usted ya desapareció los mismos. Ya no entendí, presidente, usted está proponiendo que destinemos los fideicomisos del Poder Judicial, pero usted se encargó de desaparecerlos. O sea, desde ahí jurídicamente, a ver, desde ahí jurídicamente ya la pregunta es, ¿de qué fideicomisos habla López Obrador si fue su partido el que se encargó de desaparecerlos? Ya no hay, o sea, según la ley, pues fíjense, está proponiendo López Obrador algo que legalmente no se puede. Es un cabrón, es un manipulador, porque legalmente ya no existen. O sea, ¿cuál su fideicomisos, mi rey, si tú te encargás de chingártelos? O bueno, nomás los que quedan, de los 15 mil, 13 mil desaparecistes, quedan dos mil, ¿quieres esos dos mil? Preguntas interesantes que surgen a partir de esta propuesta bastante porril y caprichosa. Pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, le dio la vuelta a López Obrador. Miren, López Obrador hace esta propuesta en la mañanera y durante todo el día, durante todo el día, sus voceros, todos estos güeyes que escriben porque les pagan un dineral en favor de López Obrador, estuvieron molestando en redes sociales, preguntando, ¿será que se atreva? ¿será que lo va a hacer? Gran reto de nuestro presidente a estos que solamente defienden sus privilegios. Y se la pasaron chingue y chingue todo el día, porque, bueno, le dieron jugada a esta propuesta populachera de López Obrador. Lo que no contaban era que Norma Piña le iba a decir, sí, mi rey, va, le entramos. Y fue un madrazote que además me llama la atención también varias cosas, ¿no? Por eso puse el video del inicio. Norma Piña acepta la propuesta de López Obrador de usar los recursos de los fideicomisos para destinarlos a los damnificados en Acapulco. Voy a leer un poquito la nota y regresamos a algunas preguntas que surgen a partir de esto. Perdonando mi ignorancia, me haré preguntas. No, Norma Piña, la ministra presidenta, aceptó este martes la propuesta de que el presidente López Obrador dice que hay que destinar los 15 mil millones a los fideicomisos de los fideicomisos para ayudar a las víctimas en Guerrero. La propuesta se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Representa una alternativa real que nos permite actuar como Estado en defensa de su población, respondió la ministra en la carta dirigida al presidente López Obrador. Fíjense, la respuesta ha sido un poema. La propuesta se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial y representa una alternativa real que nos permite actuar como Estado en defensa de su población. Bueno, de verdad fue un poema la respuesta de Norma Piña. Sí, 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 sí se la voló. Sí se la voló López Obrador, yo creo que no midió que sí iba a aceptar la ministra. Yo estoy convencido que estuvo de macho, presionando, hablando de más, haber dicho se va a rajar, no lo va a hacer, es difícil para ella, bla, bla, bla. Voy a meterle este chingadazo. Y ahí está, que le contesta la, bueno, la Suprema Corte, o sea, la ministra a través de esto. Respecto a la propuesta formulada por el presidente López Obrador de destinar recursos a las personas damnificadas, como lo vimos en el video por Otis Acapulco, la ministra presidenta de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal dirigió un oficio con la finalidad de conocer la vía institucional para darle viabilidad. Además, bastante interesante la respuesta que dio la ministra. Vamos a leer la carta, si me lo permiten. Es que la carta es un poema. Déjenme regresar a acomodar la carta y la vamos a leer. Déjenme nada más ampliar un poquito más la carta porque la vamos a estar caminando y podamos disfrutar de algo que está excelentemente escrito, excelentemente, que pone a López Obrador. La verdad es que lo ponen ridículo porque, mire, quería él meter en esta trampa a la ministra y el que terminó con la trampa fue el propio López Obrador. Este es una de esas trampotas en las que cae él por andar de bocón. Voy a leer la carta. Bueno, usted está fechado para Ciudad de México al 31, hoy, perdón, perdón. Está fechado para el 31 de octubre del 2023 y ya la estoy corriendo para que la puedan estar viendo ustedes. Entonces, dice la carta, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de Estados Unidos Mexicanos, en representación del Poder Judicial de la Federación, le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina, porque además López Obrador no lo hizo de manera oficial, por escrito. En su conferencia matutina, relativa a destinar el dinero que integran los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población. Trabajemos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles en el menor tiempo posible condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida. Es que de verdad, la carta es un poema. Como lo he manifestado antes desde el Poder Judicial Federal, estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución. Lo anterior al margen de que desde que inició este año mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería tanto de los fideicomisos como del ejercicio del presupuesto asignado con el objeto de que por un lado se garanticen esos derechos y por el otro se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros bienes sociales como sin duda en este caso se requiere. A partir de lo anterior quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión. Sin otro particular, un saludo cordial, el ministro de la norma Leticia Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal. No, bueno, esto ha sido un poema, un poema de verdad, de verdad. Qué chingadaso le metieron en la boca a López Obrador. Qué buen madrazo para que se le quite. A ver, esto es importantísimo, guau, guau, guau. Yo desprendo nada más de la respuesta de Norma Piña. Bastante inteligencia. Número uno, nos enteramos que usted anda de hocicón porque, número uno, López Obrador jamás lo hizo de manera oficial. Como anda de porro, se puso en su estrado donde él se siente poderoso y puede decir pendejadas y atacar a quien se le dé la gana. Se puso desde ahí a retar, pero jamás lo hizo de manera oficial, por escrito. Solicito al poder, si pudiéramos. ¿Por qué no lo hace por escrito? Porque para empezar le van a contestar cuál es mi rey, si ya te los chingaste, ya no existe, papá. Pero bueno, superemos ese asunto. La corte, número dos, está convencida que va a regresar los fideicomisos. O sea, esto, esto es un decir, oye, y toda esta babosada que hiciste, de una vez te lo decimos, vamos a votar en favor de que los fideicomisos se regresen a su lugar. O sea, Norma Piña ya se está planeando qué va a hacer con ellos. Eso le da toda la seguridad de que pues ya le ganó a López Obrador. Miren, mi tiradero, ahí en mis camisas y todo. Perdón, es que me mojé mucho. Y ya está lloviendo donde ando yo. Y es mi toalla, miren. Me estaba secando. Perdón, perdón, perdón por el tiradero. Y bueno, hay, o sea, hay este juego bastante interesante porque se la pescan por andar de hocicón y luego utilizando a sus voceros. Él le dice, nos hemos, ella le dice, nos hemos enterado, su propuesta. Y luego ya se la pone, a ver, usted le hizo una propuesta al Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo. Sí, sí aceptamos, mi rey. Y aquí es donde me surgió una duda durante, a partir de que escucho esta respuesta de Norma Piña, dije, ah, cabrón, güey. ¿Y de dónde Norma Piña tiene el poder para definir sobre los fideicomisos de los trabajadores? Porque, a ver, vamos a recordar algo. Muchos fideicomisos no son, o sea, es mentira lo que dijo López Obrador de que se alimentan de los impuestos de los mexicanos. A ver, iniciaron como fondos. A ver, tenían fondos de, fondos de, sí públicos, sí de nuestros impuestos, hace un chingo. Y con eso iniciaron los fideicomisos. Pero los fideicomisos también se han alimentado inclusive de aportaciones mismas del dinero de los trabajadores. Es decir, ahí hay un tema en el que se han estado autofinanciando, o mejor dicho, haciendo los cochinitos, no solamente del dinero público, sino también de otros ahorros que han conseguido o algunas acciones en las que termina aportando el trabajador. Entonces, muchos fideicomisos se reclamaban, no se los puede quitar López Obrador, porque para empezar le pertenecen a los trabajadores, empezando desde ahí. Número dos, porque no todo el dinero es público. Y número tres, pues muchas cosas, como muchos fideicomisos que para eso están hechos, pues fueron ahorros. Ahorros. No es que de por sí cada año se desvían recursos como sí lo hace López Obrador para alimentar sus locuras. Y entonces aquí mi pregunta era, ¿cómo demonios le va a hacer Norma Piña para agarrar recursos que tampoco ella tiene la facultad de hacer? O sea, ¿de dónde Norma Piña dice, órale, va, le entramos con los 15 mil, con los 15 mil millones de los que dijimos, tú te, te dígame cómo. Bastante interesante porque Norma Piña también está jugando a las vencidas con López Obrador. Pero López Obrador se puso de macho, de cantina, a gritar. Y de pronto Norma Piña sí ya vino sin la camisa, órale, vamos a darnos el tiro. O sea, López Obrador fue un pendejo que fue a gritar allá en una esquina, ay, yo no le tengo miedo, que venga y que se dé un tiro conmigo. Digo, lo estoy diciendo en serio así, de esa manera. Pero estaba ya gritándolo, hasta que le dijeron a Norma Piña, oye, ahí anda un pinche borrachito que está diciendo que te va a partir el hocico. Hasta que Norma Piña dijo, ya estoy cansada de ese borrachito, creo que ahora sí le voy a partir el hocico. A ver, presenme acá. Y se quitó la camisa y se bajó, órale, mi rey. Aquí estoy, vamos a partirnos la madre. Así se las estoy explicando. Y entonces, pues al borrachito, me encantaría ver la reacción que va a hacer el borrachito porque hoy, seguramente en la mañanera, respondió y quiero ver en qué términos responde porque vienen temas jurídicos. O sea, Norma Piña le acaba de poner un buen madrazo en el hocico porque, sí, pues ahora le vamos a repartirlos. Para empezar, para empezar primero te los voy a ganar de nuevo. Para empezar, mi rey. Porque en ese momento ya no existen. Tú te encargases de chingar 13 mil. O sea, esa va a ser la respuesta siguiente. Así que déjame primero ganarte, papá, ya que los tenga de nuevo el Poder Judicial, entonces nos sentamos y destinamos. Luego, aquí fue donde me surgió mi pregunta y dije, ¿Norma Piña dónde se va? Entonces, estas locuras. También otra borrachita de cantina o qué. No, bastante interesante porque el párrafo donde dice Norma Piña, fíjense, hay un párrafo verdaderamente que es un poema dice lo anterior al margen de que desde el inicio de este año mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería tanto de los fideicomisos como del ejercicio del presupuesto asignado con el objeto de que por un lado se garanticen esos derechos y por el otro se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos. Ok, Norma Piña en esta carta le acaba de responder a todos los que tuvimos la duda de inmediato y ¿cómo le va a hacer la pregunta? ¿Cómo se pone a agarrar dinero? Que para eso hubo un chorro de protestas. O sea, salió todo el mundo en la calle a decir, oye, no puedes agarrar López Obrador nuestro dinero dijeron los trabajadores y ahora resulta que Norma Piña sí los puede agarrar. Pero la respuesta de Norma Piña es interesantísima dice, a ver, nosotros ya veníamos trabajando en una propuesta, en una reingeniería en donde sin afectar los derechos de los trabajadores íbamos a ver la reasignación y cómo se iban a readministrar y aprovechar estos recursos. Un madrazo bello, un poema. Es decir, y no te preocupes mi rey, yo tengo resuelto cómo le voy a cumplir a los trabajadores. Nosotros ya sabemos hasta dónde se puede, qué se puede y cómo vamos a nosotros a cubrir estas prestaciones que nosotros no vamos a poner en riesgo como tú si lo estás haciendo porque, interesante, López Obrador hace una propuesta nada más como macho de cantina sino otra vez tomar en cuenta a los trabajadores del Poder Judicial. O sea, otra vez agrediéndolos, pasando sobre de ellos. A ver, agarren el dinero de esos cabrones y regálenlo porque ellos son inútil, un inepto en Acapulco y necesito agarrar dinero ajeno para resolver mis pendejadas. Eso es lo que hizo López Obrador. Perdón que lo digas, ¿eh? Pero ahora resulta que todo mundo le tiene que resolver lo negligente que ha sido en Acapulco, bueno, en Guerrero. Y entonces, pues ahorita va a ver a quién se chinga que ni tiene la culpa de lo negligente que ha sido. Y entonces, pues a ver, agarren el dinero de estos cabrones pasando por encima de los trabajadores. Por eso puse este video al inicio. No debemos olvidar a todos los que celebraron ayer a Norma Piña. Bien, bien Piña, bien la presidenta. A ver, sí, sí, nada más que la primera pregunta que yo dije, hey, hay trabajadores que pueden salir dañados si Norma Piña respondió nada más también como como encabronada y con la sangre caliente. Pero no, en la carta es muy inteligente aclarar a ver si podemos hacerlo. Nosotros ya veníamos trabajando en una reingeniería y no vamos a afectar a los trabajadores. No, no, es una respuesta hermosa, brutal, le da una lección a López Obrador como diciéndole y tú, pendejo, estás proponiendo cosas que afectan a mis trabajadores, pero no te preocupes, yo ya pensé cómo lo voy a arreglar. Yo sí voy a, yo sí preocupada en mis trabajadores, los trabajadores del Poder Judicial, yo sí soy responsable y yo ya tengo el cómo vamos a cubrir esa situación. organización. Ahora, finalmente en la carta le dice, oye, esto es lo bello, finalmente en la carta le dice, vamos a, espérame, estoy abriendo la carta, dice, a partir de lo anterior, ya que le dio una lección, le dice, quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión. Uy, papá, aquí te espero, mi rey. Canales institucionales, no que te pares en la mañanera y me estés diciendo estupideces. Canales institucionales es que usted por escrito me lo va a pedir, que usted por escrito me va a decir lugar, fecha y hora en la que nos vamos a reunir. Aparte, que vamos a dialogar los términos, es decir, que yo voy a estar frente a usted y usted me va a decir qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, para qué lo quiere hacer y entonces yo también voy a valorar los términos, si acepto, no acepto, sí, pero bajo estas condiciones. Leí por ahí a, ¿cómo se llama este periodista? Julio Astillero que decía que Julio de verdad es una cosa tremenda, Julio es, Julio es un, es un tipo bastante inteligente, pero ya a veces uno no entiende a Julio, a veces Julio es muy, muy chairo y a veces a Julio le entra como si como si tuviera, o sea, es muy voluble, una mañana se puede parar y verse muy liberal y oponerse al propio López Obrador y hasta escribir cosas fuertes como cuando fue lo de Cienfuegos, pero a Julio lo ves a la semana siguiente, no sé si porque lo alinean y les ha de salir carísimo y al otro día ya está en otro tema Super Chairo y entonces en este en este modo Super Chairo tiene dos modos en el modo Super Chairo Julio Siguero le pregunta se pregunta en Twitter agarra la respuesta de Norma Piña y dice será que la ministra ya le bajó tres rayitas al pleito será que la ministra ya quiere dialogar con López Obrador será que este es un guiño para que comiencen a establecer ya un diálogo entre ellos pero haciendo referencia como que Norma Piña ya pidió esquina oye sí no más que yo quiero platicar contigo ándale o sea como si no sinceramente no no es como lo plantea Julio Astillero o como y tome el ejemplo de Julio Astillero y de ahí para atrás todos o sea hay una cosa que se llama gurú político que bueno no no bueno no sé por qué lo leí aunque es que estaban las tendencias pero el tema es que Norma Piña es bastante inteligente aquí aquí en todo el momento pero a veces Norma Piña es muy visceral acuérdense aquella vez que mandó los mensajes que también dijimos aquí hinche ministra eso no ayuda o sea Norma Piña también ha tenido sus momentos de locura como todos los seres humanos pero aquí está muy claro el canal institucional para dialogar para dialogar no es para ponerse de acuerdo es para dialogar usted y yo tenemos que dialogarlo mi rey porque usted es el ejecutivo y yo soy la del judicial y tenemos que ponernos de acuerdo solamente así y en ese revisar los términos con la finalidad de que bueno si se pueda concretar una acción en la que podamos ayudar es un poema es un poema como le contesta Norma Piña de hecho inicia inicia dice la propuesta que se nos hace desde el poder ejecutivo representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado actuar como Estado señor el Estado se compone de tres poderes poder ejecutivo poder judicial y poder legislativo actuar como Estado le dice no 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 de verdad es que es un poema en defensa de la población debemos en este momento su propuesta me gusta porque ese es el Estado los tres poderes debemos de estar juntos para sacar esta emergencia para la población porque estamos obligados a trabajar en conjunto por la recuperación de las personas es una chulada vuelvo a insistir que que respuesta no se la estoy cromando a Norma Piña muchos me dieron cuando hice el video de donde dije que Norma Piña la cagó con los mensajes en aquella ocasión también he levantado la voz como siempre que soy un criticón así como he criticado a Xochitl Gálvez y se enojan pero esto es esto es interesantísimo la verdad es que se me hace muy 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 interesante muy 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 fuerte pero además les quita la bandera de populistas porque ya andaban ya andaban los personeros como Ignacio Mier y toda esta bola de dios sí sí que den el dinero de los fideicomisos y me da mucha risa porque a ver el coordinador del Morena en la Cámara de Diputados afirmó que es viable crear el fondo para la reconstrucción de la cosa con los recursos de los 13 fideicomisos extinguidos pero me da mucha risa porque o sea están pensando en estaban pensando en los fideicomisos cuando los fideicomisos ellos se encargaron de desaparecerlos así de sencillo ¿qué están diciendo? bueno gente como saben que van a perder jurídicamente esto es interesante como saben López Obrador y Morena que van a perder jurídicamente y que los fideicomisos se los van a terminar regresando al Poder Judicial lo que están haciendo ahora es quitándoselos pues con la desgracia en frente ¿no? a ver que los donen y de esta manera se podrían salir con la suya de haberle quitado los recursos por eso insisto la respuesta de Norma Piña es bastante inteligente sí le entramos pero primero vamos a dialogar por los canales constitucionales y dos vamos a dialogar los términos si no pues te vas al carajo mi rey y te voy a ganar los fideicomisos y los fideicomisos van a regresar y saben a qué se arriesga López Obrador último este punto es importante recuerden que aquí lo leyeron lo escucharon López Obrador se está arriesgando ahora López Obrador está obligado a responder la norma Piña igual recibí su misiva celebro fíjense si yo fuera el asesor del López Obrador recibo la misiva con fecha bla 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 celebro que usted haya aceptado y retomado la propuesta que el ejecutivo ha planteado sobre la reconstrucción de Acapulco a través de los fideicomisos que pertenecieron al Poder Judicial que los recursos de estos mismos fideicomisos fueran destinados respondiendo a su solicitud de que sean que se establezca un diálogo para poner los términos del del cómo se operará la entrega de dichos y asignación de dichos recursos por este canal institucional la convocó a una reunión entre ambos poderes para el día tal a tal hora en tal lugar quedo a respuesta de firma el presidente más estúpido de México y listo eso está obligado a ser López Obrador porque le está diciendo por los canales constitucionales va a tener que responder por escrito porque ella lo hizo por escrito número uno quiero ver la respuesta por escrito de López Obrador a ver qué va a decir no número dos tiene que poner la fecha hora y lugar donde se van a ver la jeta los dos y en qué términos va a ser es una chulada si López Obrador no acepta no sé yo este video lo hice muy temprano y todavía no vi la mañanera y me da hueva ver la mañanera así que veamos qué pasó en el día y si no en la noche lo volvemos a platicar porque vamos a platicar sobre precisamente los fideicomisos y el amparo en la noche vamos a platicar sobre el fideicomiso y los amparos pero si López Obrador no acepta lo único que va a ocurrir es que Norma Piña le va a ganar en los amparos van a regresar los fideicomisos al poder judicial y Norma Piña puede agarrar sentarse con todo con todo su poder judicial con todos los involucrados y establecer que podrían destinar del dinero del poder judicial para la reconstrucción de Acapulco y entonces será el poder judicial directamente el que esté ayudando a la reconstrucción sin necesidad de pasar por las manos de López Obrador y entonces la que va a quedar muy pero muy bien es Norma Piña y todo el poder judicial ese es el pronóstico aquí lo ha puesto le pongo una lana no le queda a López Obrador no le queda otra por andar de hocicón que aceptar los canales constitucionales y sentarse a dialogar con Norma Piña de lo contrario Norma Piña le va a meter una revolcada aquí lo vieron prepárense por lo pronto mientras está este jugueteo sigue sigue terrible el tema de Acapulco el tema de Guerrero en general sigan un youtuber que se llama Yulay yo les recomiendo mucho a Yulay no porque me guste sino porque Yulay estuvo al otro día al otro día de que el huracán había pegado Yulay ya estaba con un autobús y muchos chamacos y palas en mano ayudando pero además Yulay fue el primero que subió imágenes reales de las colonias mientras todos estábamos asombrados por la zona turística Yulay estaba en las colonias y todas las casas que ha grabado Yulay a todas las que entró la marca de agua fue de dos metros de dos metros todo lo que estuviera por debajo de esos dos metros quedó bajo el agua y bajo la corriente se lo lleve todo en todas las casas que entra Yulay el desastre está terrible en las colonias populares y hay sin duda gente atrapada entre lodo entre los salud de tierra entre todo esto que se llevó el agua en cuestión de tres horas que creció a más de dos metros en las casas vean los videos de Yulay por cierto regresó el día de ayer convocó a todos los youtubers para que fueran yo de verdad me moría por ir con ellos me entré muy tarde ya cuando estaban por salir en la caseta donde se quedaron de ver todos pero otra vez van a traer materiales bastante interesantes y se fueron con maquinaria pesada quiero decirles que no se fueron con la mano delante y atrás y a grabar videos se fueron con maquinaria pesada regresaron a México a conseguir maquinaria y se fueron de nuevo o sea si un ciudadano común y corriente puede hacer esto ¿por qué el Estado no reacciona de esta manera? porque nada más están pensando en grilla y cómo chingar a su enemigo de enfrente esa es la miseria que nos tocó de presidente soy su amigo Miguel Quintana en este podcast del día de hoy primero de noviembre les recuerdo que mañana no vamos a elaborar por respeto a nuestros santos difuntos mi madre no me dejaba ni prender la televisión y en ese en ese en esa tradición a punta de madrazos que me metieron mañana no no haremos video vamos a tener los recopilados que hace Rocco yo por lo pronto iré al panteón a visitar sí a mi abuela y a a las tradiciones de Juaca que están de verdad hermosas pero que bueno no se puede uno divertir a gusto cuando uno sabe que apenas apenas el estado que está a menos de de seis horas seis horas ocho horas de donde yo estoy viviendo están pasándola terrible suscríbase al canal dele click a la campanita para recibir notificaciones like o dislike al video comente comparte el video y recuerden que los donativos vamos a pedirles donativos muchos donativos pero todos los donativos que pudieran hacer a este canal mejor déselo déselo a las víctimas de este huracán otis aportando ustedes a la Cruz Roja una lata de atún un no sé un cigs de aguas pañales toallas sanitarias leche en polvo aceite arroz ya mero va a llegar como cocinar pero por lo pronto enlatados si pueden mandar cosas que no se vayan a echar a perder no manden lo que se están deshaciendo en su casa y que les estorba a menos que sean cosas que van a ser de utilidad manden herramientas manden comida para las mascotas y en lugar de de darle donaciones a este canal cuídense mucho nos vemos en el siguiente capítulo soy su amigo Miguel Quintana el troll en este podcast del día primero de noviembre adiós suscríbete suscríbete ¡Suscríbete al canal!